Como cada semana le damos la bienvenida y le agradezco el que nos acompañe aquí en Causa y Efecto, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, donde quienes estamos en el día a día involucrados con los asuntos periodísticos, le traemos diversos temas para llevarlos también a que sea a través de la reflexión, cómo finalmente se logre encontrar alguna luz al final del túnel. Irene, ¿cómo estás? Bien, Memo, gracias, muy amable. Leonardo Valadez, ¿cómo te va? Bien, saludos cordiales. Bien, Memo. Bueno, son temas diversos los que hemos abordado recientemente, han acaparado los asuntos políticos electorales, pero no hay que olvidar lo que en cuestiones económicas y que esto conlleva también a la estabilidad del país, conlleva cuando los aspectos relacionados a los energéticos, Leonardo, comienzan a generar cierta preocupación. Hace algunas semanas se llegó a señalar en algunos establecimientos a observar cómo ya el litro de gasolina, cuando menos la premium, ¿no?, rebasaba o tocaba ya los 20 pesos, que si bien la magna, hay quienes saben del tema, dicen que ya sería por ahí más o menos por donde podría llegar el precio, pero ¿por qué esto está sucediendo? ¿Es algo que se veía venir al fin del cierre del sexenio? Sí, un tema que me apasiona es el sector energético. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tiene como miembros a los países árabes, a Venezuela, Ecuador y otros más, ha revaluado su petróleo a llegar a 69 dólares el barril de crudo. Es el barril de crudo que se junta con los precios de cada uno de ellos, Arabia Saudita incluido, y dan una media que se marca en 69 dólares, 70 dólares. Esto quiere decir que está subiendo el precio de la gasolina, castigado en los últimos años. Para el caso de petróleos mexicanos, Pemex tiene tres tipos de petróleos de exportación. Esos tres precios, los precios de los tres petróleos, que son las diferentes calidades del crudo que tienen, por los efectos que necesita la refinación de cada uno de ellos, su media es 64, 66 dólares por el barril, lo cual significa que en tres años ha mejorado el precio del petróleo. Obviamente esto tiene que repercutir. Si aumenta el precio de la materia prima, aumenta el precio del producto terminado. Esto, si importamos de Houston, de Houston y de algunos otros lugares, gasolinas, significa que va a llegar más caro. El tema que se está abordando, y es tema de política, lo que manejamos en causa y efecto, es lo que dicen los candidatos, y eso es lo que crea ruido. Crea ruido el que Andrés Manuel López Obrador diga una cosa, José Antonio Humid otra, y el joven Ricardo Anaya otra. Entonces es una confusión. Entre todos ellos deben saber que parte del precio de la gasolina que pagamos en México, que pagamos en Morelos, que pagamos en Hidalgo, que pagamos en Guerrero, en Tlaxcala, en Tamaulipas, creo que en la frontera hay un diferencial. Este precio trae una carga impositiva de dos tipos de impuestos. Un 30-40%, según los expertos, es lo que lleva de carga impositiva la gasolina. ¿Que es por el traslado? No, 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 impuestos. Los impuestos que se queda la Secretaría de Hacienda o el SAT, es el dinero que le cobran a Pemex por la venta de las gasolinas. Si acaso llegase uno de los que dicen que quitan los impuestos, no diría quién, hay que leerlo, hay periódicos, ahora le interesa muy fácil, sí se puede bajar el precio, sí se puede. Si acaso se construyen en México 3, 4, 5 refinerías, en el mediano y largo plazo bajaría el precio, hoy por hoy no. Acostumbrémonos por hoy, y sobre todo, como decía Fidel Velázquez, líder sempiterno de la Confederación de Trabajadores de México, que en paz descanse, se puede prometer mucho. Pero el precio está, ¿no? Pero cumplir ese es el problema. Responde a una serie de situaciones globales en un planeta que así se rige, pero Irene, al llegar esto, los combustibles van a ser sin duda apetitosos, sobre todo en el mercado negro, ¿no? Digo, México está hoy también inmerso en una situación del robo de combustibles, el huachicol, como se le conoce coloquialmente. Morelos estaba como todavía medio alejado de esta situación. Hoy es, cada semana conocemos uno de estos casos que detienen o detectan y demás, pero hay otras entidades que hasta ya sabe la gente de dónde acudir, y es algo de dominio público, ¿dónde encontrar? Más barato. Bien, bien dicho, Memo. Está Puebla, está Hidalgo, está ahí, como tú dices, pareciera que es como una cadenita. Lo malo es que son dos cosas. Por un lado, los que están tratando de hacer negocio a través del mercado negro, pues dices, qué padre, ya lo hicimos, ¿no? Y aquí, y la gente, lógico, mal hecho, pero dice, bueno, pues yo voy a donde me convenga el precio. Lo malo es que en un todo no están viendo que entonces se están convirtiendo al país en un polvorín. Porque tú dices, yo ama de casa, yo que trabajo en tal empresa, tal y cual, pues yo no sé los movimientos, pero en cualquier momento pueden hacer volar, si quieren, hasta una ciudad. No están dimensionando toda esa parte. Y la gente que dices, finalmente, que están llevando una vida diaria, dices, bueno, pues yo qué, ¿no? Que juzguen y que metan a la cárcel y todo lo que tenga que ver con este ilícito, pues que lo hagan. Dice, a nosotros que nos dejen al margen. Y no puede uno estar al margen porque lo trasladan por donde sea. En Tula dicen que ya hasta lo trasladan donde llevan el cargamento de alfalfa y cosas así. Ese tipo de cosas, que dobles pisos en transportes públicos, las pipas clandestinas. Sí, así como se hace con la droga, ¿no? Exacto. Que las meten en llantas o en peluches o demás. Exacto, ¿no? Y la gente se está, pues tristemente se está prestando a eso porque nos quejamos de la corrupción. Y entonces eso no es corrupción a ese nivel. Es más, es más, ¿no? Claro, es delito, es corrupción y es muchas cosas, ¿no? Ahora, todo esto, y lo dejaremos para el siguiente bloque, además de que va a impactar en la economía familiar, va a impactar en los resultados de la elección. Vamos a la pausa aquí en Causa y Efecto, porque finalmente lo que pega en el bolsillo llega a repercutir en muchos aspectos. Regresamos, es muy breve la pausa. Estamos de regreso aquí en Causa y Efecto y todos estos programas en las diversas plataformas que tenemos los puede seguir. Después de sus días de estreno, algunos de los temas que le resulte de su interés en el canal de YouTube del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En las redes sociales le informamos cuándo se transmiten. Pero también puede saber qué es lo que, independientemente de este espacio, hacemos cada uno de nosotros. Irene, recuérdanos, ¿dónde escribes, por favor? Sí, Memo, muy amable. Estoy en www.porpunto, donde escribo la columna de cáncer semanalmente. Hablemos de cáncer, puntos suspensivos y miedo, en www.asturismo, en Mexicampo y en Facebook con mi nombre, Irene Helicona. Bueno, ahí está, Irene Helicona. Y Leonardo Valadez. En nombresdepoder.com, columna Causa y Efecto, expresión de arte, Causa y Efecto, y me traban los twitters. Es arroba Leonardo Valadez y leonardobaladez arroba facebook.com. Bueno, pues ahí está. Ya tiene, mírame. O sea, tómala ahí en el buscador y aparece ahí, ya se ha vuelto todo un personaje en las redes sociales, Leonardo Valadez. Bueno, dejábamos en el anterior bloque, si esto de el aumento en los precios de los combustibles, las gasolinas en específico, normalmente se llega a reflejar en otros productos, los básicos, porque argumenta el proveedor, el productor, de que, oye, pues a mí me cuesta trasladar tal o cual y esto lo tengo que agregar al costo primario y que el IVA y que, bueno. Y esto habrá de repercutir, y era la pregunta que dejábamos al aire, en el resultado de las elecciones, Leonardo. Desde luego que sí, en cualquier país del mundo, en cualquier país civilizado, cuando la gente se da cuenta de que el problema llega a su bolsillo, es cuando se empieza a pensar y recordar quiénes son los que están gobernando. Hay que recordar que el precio de las gasolinas, el precio del petróleo, hay un precio marcador para el barril de crudo, se marca desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, Senado de la República. La Cámara de Diputados es la que tiene el poder de autorizar hasta donde se lleguen los precios y demás. ¿Y qué quiere decir esto? Que la reforma energética, por ejemplo, fue hecha por el Congreso, fue hecha con el voto favorito, mayoritario del Partido Revolucionario Institucional, pero desde luego del Partido de Acción Nacional. Ciertamente en la Secretaría de Hacienda estaba el actual candidato de la Revolución Institucional a la presidencia. Es algo que yo no he entendido mucho, que cuando, ¿cómo es que ellos logran fijar un precio sin saber qué va a ocurrir en un año en estos comportamientos que hablamos de manera global con los productores como los que están en Medio Oriente, ¿no? Son dos cosas distintas. Una es la ley de ingresos y otra es el presupuesto de ingresos. En la ley de ingresos, los estudios, hay gente estudiando los movimientos del mercado para determinar cómo va a quedar el precio del barril, pero es un promedio, es un estimado. No necesariamente quiere decir que eso va a costar. Sin embargo, a partir de ahí marcan el presupuesto y cuánto dinero puede obtener la Federación sobre eso y a cuánto se le va a distribuir a los estados de la República. Hay que recordar que todavía hoy por hoy, con cerca de 900 mil barriles de crudo exportados diariamente, también los estados de la República, Morelos entre ellos, Guerrero entre ellos, Hidalgo, Tlaxcala, Chihuahua, Coahuila, Veracruz, reciben recursos del petróleo. Es cuando marcan el precio. Ese es uno. Y lo otro es la reforma energética, que es la que se supone que dio pie al gasolinazo. La verdad es que el precio de la gasolina es uno, pero estamos olvidando otro energético, que es la Compañía de Luz o lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Yo no sé si nuestro auditorio tiene la voluntad de ver sus recibos domésticos del consumo de luz y el pago y podrá darse cuenta que se ha mantenido a la baja, que se paga menos hoy, que hace menos. Sí, claro, bueno, quizás lleve el burro y la zanahoria, perdona la expresión, pero habría que revisar los recibos de la luz, parece que ha bajado. Hay otros aspectos, la chamacada lo conoce mejor, es el precio de la internet. Ha bajado, las llamadas telefónicas, celulares, ha bajado. Hay un tono y la canasta de la inflación da un porcentaje menor en este mes a los últimos años. ¿Cómo vamos a llegar a junio, primero de julio y cómo vamos a votar? Pues primero, antes se votaba por ideología, hoy creo porque debemos darnos cuenta por dónde nos interesa. Y cuando se mantienen estos discursos de que cuando llegue yo va a bajar la gasolina o cuando llegue yo voy a dar marcha atrás a una reforma energética, entre algunos otros, pues muchos inversionistas ahorita como que ya no quieren dar más pasos hasta que no suceda lo que pudiera registrarse. Y por eso hablaba de qué manera se puede ver reflejado en las urnas, por quién voy a votar y por quién de plano pues influiré a decir a este no se acercan, Irene. Claro, coincido con Leonardo en lo que acaba de mencionar en el sentido de que qué es lo que más conviene a mi economía y a mi bolsillo, ¿no? Porque te digo, independientemente de que mucha gente dice yo no soy apolítico o no me interesa la política o X o ahora voy a votar por el que nunca he votado para castigar al que no me ha cumplido, pero en una realidad muy concreta es eso, ver qué se te refleja en que ya vas a invertir más en, por ejemplo, en transportarte, en que los productos básicos, lo que viene del campo luego es lo que te argumenta, el traslado y lo que me implica el aspecto del combustible y demás, entonces es eso. Aparte de que si la gente hace memoria, siempre que se vienen a este tipo de contiendas a nivel presidencial, siempre te están prometiendo desde los que uno se acuerde, ¿no? Y lo primero que es por lo primero que tratan de dejar a la gente es decir, vamos a frenar y vamos a hacer. Y bueno, a final de cuentas tú ves que ellos después te salen con que las circunstancias y la economía y los factores macroeconómicos y todo lo que envuelve y tiene que ver en la concreción de precios y aterrizar cosas, a final de cuentas ya, ahí entre comillas ya van justificando que no llegaron a nada, ¿no? Entonces pues habrá que esperar ahora qué es lo que realmente van a ofrecer en este sentido y empezar uno a ponerse un poquito más atento y analizar qué tanto puede esa propuesta aterrizarse y ponerse en práctica ya en los hechos. La economía también piensa fundamental de toda esta discusión. Vamos a los mensajes aquí en Causa y Efecto y regresamos de inmediato. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Causa y Efecto. Rápidamente en este bloque son dos temas que están también en la revisión constante en los medios de comunicación. Uno lo que dejó, pues ya son varias semanas que se fueron ya a un receso en el Congreso de la Unión, tanto Cámara de Diputados como de Senadores. Varios fueron los pendientes, no se lograron atender. Por citar tan solo algunos de ellos, es solo lo del fuero constitucional, ahí se quedó el atoradón en el Senado. Otro fue las posibles modificaciones a figuras de esta policía unificada, si era mando mixto, mando único, ahí se llegó a contaminar incluso con el asunto político electoral. Pero dentro de muchos asuntos, la designación o quién sería el fiscal es uno de los asuntos que sin duda quedará para la próxima legislatura, si es que no me equivoco, Leonardo, Irene, ustedes que están inmersos también muy de cerca a este asunto, y que de lograrlo también ayudaría quizá a dar respuesta a una serie de demandas que la sociedad tiene, el caso de los desaparecidos, el caso de los crímenes constantes que se vienen dando, el combate al crimen organizado, ya el tiempo finalmente llegó, ¿no? Estamos a cuarto para las 12 para que cambiemos de la legislatura 63 a las 64. Lo que ha hecho la actual legislatura, la 63, ha sido generoso. Hubo un cambio en la dinámica, el presidente en turno de la República, los líderes de los partidos políticos mayoritarios, lograron una conjunción de ideas para que lograran las reformas estructurales que hacían falta, huelga decir cuáles son. Lo que sigue es el fuero. En materia de fuero, es una promesa de campaña de un candidato, sí, pero en la congeladora de la Cámara había otras iniciativas semejantes que han buscado quitar el fuero. Un joven, Komamoto, tu amigo, es el que ha sacado en los últimos tiempos la idea del fuero. El fuero no es enchilame otra gorda. El fuero tiene su fundamento, y la historia del Congreso, de la legislatura, particularmente en el Senado de la República, da una forma y esencia de por qué debe existir el fuero. Ciertamente se ha abusado del fuero. El fuero no es para cometer tropelías en contra de la población. Es el caso del presidente del partido. Del presidente del PRI que choca y... No lo detienen porque tengo fuero. No lo detienen, borrachazo, dijéramos algunos. Bien, hay opiniones. Hay quienes creen que porque ya pasó en la Cámara de Diputados con unanimidad, debería ser lo mismo en el Senado, y otros creemos que no. Que qué bueno que hay contrapesos, porque qué va a ocurrir si en la legislatura 64 y en la 65 del próximo sexenio hay un solo partido dominante. Pues regresamos a la época de los 50, 60, 70 del PRI, en donde era la maquinaria que aplastaba a todos. Entonces nadie va a poder respirar el que decida el partido mayoritario. Y en todo caso, si su presidente dice por la derecha, por la derecha. Por la izquierda, por la izquierda. Y entonces lo único que podría valer para los opositores es el fuero. Porque llegado el momento, un régimen totalitario puede disolver el Congreso, como se ha disuelto la Asamblea. Por lo tanto, hoy mismo la Cámara de Diputados y el Senado de la República tiene su comisión permanente del Congreso de la Unión, que sesiona en el Senado de la República. Pueden abordar el tema y ponerse de acuerdo para los que faltaron irse a periodo extraordinario. Pero se complica todo porque estamos en efervescencia del proceso electoral. Y le temen a alguna respuesta que no llegue a satisfacer a la gran mayoría, ¿no? Y que volvemos a lo mismo, se vea reflejado en las urnas. Vimos hace algunos días, semanas, cómo se cumplían, lamentables efemérides, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El Congreso creo ha sido caja de resonancia en esto. Los desaparecidos, el 10 de mayo, en lugar de celebrar, conmemoraron madres de jóvenes, de cientos que están desaparecidos, no de ahora, de este año, de mucho tiempo. Y en el Congreso atoradas una serie de reformas que pudieran dar salida a todo esto. ¿Crees algo que debería también considerarse? Es cierto, ahora dices el motivo de Día de las Madres, que no es algo nuevo el demandar la presencia de los hijos. Lo vemos con esta Rosario Ibarra, ¿no? Sí, vaya, es el referente. Exacto, ella es el referente y así, desgraciadamente, los acontecimientos que se han sucedido a lo largo de los años, sustentan esta postura, ¿no? De dónde están, los levantaron, ahora, como le dicen, los levantaron los del narco, quién se los llevó, quién se los desapareció. Y pues, a final de cuentas, no para todas fue un buen festejo, ¿no? Más bien es, pues, recordar su postura de mamás bajo una circunstancia muy triste. Y, bueno, quiera ser que no la lectura es el gobierno dónde está a la respuesta de esas madres, de esas familias, ¿no? En sus tres poderes, ¿no? Claro. No tan solo es el ejecutivo, no tan solo son diputados senadores, es el poder judicial, que cuando los detienen en los casos locales, juez los libera por falta de una integración correcta de las carpetas de investigación. Son varias cosas. Hay mucha incongruencia en todo lo que tiene que ver con el poder judicial, ¿no? Y cómo se aplica, porque también un clamor de la gente es, a partir de que se instituyen los derechos humanos, pues, hasta en qué momento tiene sus derechos humanos la víctima. Como es posible que un delincuente tiene también derechos, es todavía la pregunta, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Hasta qué nivel se les está dando esos derechos humanos. Cuando uno se pone a pensar como simple ciudadano en conciencia, entonces, ¿a dónde llegaron los derechos? Cuando él tuvo esa alevosía, ventaja y asesina de asesinar, matar, tal vez de obtener un beneficio a lo mejor económico, ¿no? En el caso de los secuestros, ¿no? Que muchas veces, aún dando las recompensas y demás, pues ya me reconoció o lo que sea y mejor lo mato, ¿no? Ah, pero eso sí, hay que defenderle sus derechos humanos, ¿no? Como que ahí es donde la gente no termina de, está enojada, ¿no? No termina de convencerse, ¿por qué tanta incongruencia, no? Pendientes, son pendientes que se quedan y no tan solo es esta legislatura. Cada legislatura, creo, tiene su congeladora. Tiene su congeladora, esperando que con la conformación que este año, en el mes de julio, del esquema político-electoral pudiera ser, pues de alguna manera, alguna esperanza para muchas y muchos. Y por lo pronto, pues terminamos. Muchas gracias, Irene. Gracias, Bemo. Gracias, Leo. Leo. Gracias a nuestro auditorio de Instituto Morelense de Radio y Televisión. Bueno, y lo invitamos, como siempre, a que continúe con la programación de los medios públicos de Morelos, como seguramente estará observando en los diferentes espacios ya, platicando incluso con candidatos, para que también en este ejercicio periodístico, conozcamos más de las y los que buscan llegar a un cargo de representación popular. Por lo pronto, hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.